Bueno perdí, nos vamos a continuar, nos quedamos aquí Ayer subí fuera de cámara a los pokémones hasta este nivel 9 y así Que es como lo obvio, y se supone que es aquí Ok, bastante raro Ay no, no más combates Imagínate estar estudiando y que de repente lleguen dos personas con Dos perros y se entran apuñaladas ahí los perros y los tipo Dale, 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 Firulai tú puedes Y tú así como Y la música de este, es horrible La música específica de este De este pokémon para las peleas es espantosa No me gusta nada Me vas a matar, es en serio Hijo de puta Bueno, me di unas vallas por lo menos Bueno, el hijo de puta este no está aquí Vamos a curarnos No le hay nada de lo que dijo El pizzerero estaba divagando entre heladillas ¿Tú te imaginas entrar a un sitio? ¿Dónde está este viejo, este viejo verde aquí asqueroso? Y dice, toma, poña, lluvarte de un vaso así de agua Para que te lo tomes ahí delante de él Es como raro Como que, como que, pues, pues, ¿no? ¿Estás viendo que? ¿Por qué? Ah, ya, ya, ya Porque si el, ah, ya, ya Es el contra el tipo que está Eres un hijo de puta muy listo, desde luego Este hijo de puta ¿Qué tienes? ¿Qué tipo es este? ¿Fuego? Camarelo Pedro Nivel 11, chúpalo entonces. Toma, asco, espera, vámonos porque me dio una paliza, creo que me falta más nivel. ¿Podría pelear por aquí? Estoy buscando una grama para pelearme. Wow, una pokeball, increíble, creo que nos voy a ir para pelear. Ese viejo gay no me deja pasar. ¡Ey! ¿Cómo estás, Truner1? Gracias por el follow, bro, te lo agradezco muchísimo. Estoy empezando esta serie recién apenas, así que llegas en buen momento. Vamos en el primer gimnasio, pero me están partiendo el culo. Vamos a ver, así, respirando así. ¿Así te refieres? No, no, no. Yo como antes de iniciar el streaming. Ah, sí, yo tengo ya hechos joven y canto. Me falta Sinon y Teselia. Pero bueno, sabe que eso es un fastidio. Quiero que sean, por lo menos todos sean level 12. Yo sé que es un fastidio, está aquí parado 20 minutos haciendo esta gracia, pero bueno. De haber sabido que me iba a partir el culo el puto, el puto Ignacio. Me voy a ser puesto de entrenar antes de empezar el streaming. Por lo menos Jack Armand ya aguanta. Aguanta putazo y ya por lo menos pega. Porque hemos pasado momentos muy difíciles con Charmand. Falta que los otros dos pendejos también hagan algo útil. Aparte de nada, ¿no? Porque son hijos de puta. O sea, acabo de ver la gravedad del asunto. Que tú en 6 años tienes 555 horas y yo en, no sé, en un año, tengo 485 horas. O sea, necesito ayuda. ¿No conoces un psicólogo? No, por favor, no empecemos con Vaporium. Te lo pido. Vaporium, no, está prohibido en este canal. No podemos hablar de Vaporium. Ah, se pelea con estos tres hijos de puta, ¿es en serio? ¿Es en serio? O sea, tú me vas a decir a mí que para que el juego sea una puta mierda. Es un juego para niños, pero este, no, no, o sea, a lo que iba. Pokémon es un juego para niños, ¿no? Te van a poner a pelear con el entrenador al que eres débil para hacerlo más fácil todavía. Vete a la mierda. Ajá, como yo, ajá. ¡Ah, mira! Como yo le dije tipo planta, va a ser tipo fuego, ¿verdad? O sea, vamos a abusar de ti. Vamos, eh. A la cara. Ok, y si eres un tipo de Pokémon de tipo fuego porque sacas un Loopy. O sea, yo pregunto por qué es un tipo fuego porque tienes un Pokémon tipo normal. ¿Me lo puedes explicar? Por favor. ¿Por qué? No podías ponerte, no sé, un Slugma, algún Pokémon de tipo fuego. Y me hace retroceder, pero es que eres un hijo de puta. Ahora viene el Pokémon tipo fuego, supongo yo, ¿no? La música es horrible, weón. La música de este Pokémon me parece horrible. Toma. Cabrón. Puta casa. Vaya, ha muerto. Bueno, obviamente. Bueno, no, un Slugma, no, pues. Pero, weón, algún Pokémon de tipo fuego, weón. O sea, tapen en ginásio tipo fuego y te van a poner un Liplum. ¡Ah! ¡Bravo! ¡Yupi! Es como la amiga tuya ayer, la compañera tuya. ¡Wow! Ya tengo mi primer Pokémon. Yo soy la maestra Pokémon. Y así como, marico, acabas de empezar, weón. Es como que vaya al ginásio una hora y diga, ya, yo soy psicoculturista. ¡No, weón! Avivar es una buena, es una buena MT. Ya, ¿me puedo ir? Gracias, suéltame. Déjeme en paz, por favor. Deseo irme a mi casa. ¡Oh, no! Te falta menos, eh. Bueno, esto es un poco raro. Ya te puso raro el Pokémon este, perata, que me bajé de equi-video. Que venga a mi habitación, estamos solos. Venga un momento que quiero enseñarte algo. ¡Ay! Necesito ayuda psicológica. Ajá. En efecto. Me alegro muchísimo por ti. No podría importarme menos, la verdad. ¡Bravo! ¡Ey! Podemos cortar cosas, increíble. ¡Ah! ¿Y esta, mira, para qué sirve? Este es un PC como cualquier otro. ¿Y esta es para curarme o qué? ¿Tú lo que haces aquí, niña? Sí. ¿Por qué si te acabo de decir que sí sé lo que es? ¡Me lo explicas igual! Te dije, sí sé lo que es. ¡Ah! Bueno, qué bueno que sabéis. Porque las cajas de Pokémon, la que te parió. Suélteme, déjeme paz. Para capturaditos en otras regiones como Encanto o en Joven. Pero están en el canal de Shutu. ¿Ya me puedo ir? Sí, tampoco sé. Ese, no sé si este camino va hacia la otra ciudad que hay por acá. Porque yo me metí aquí hace rato y me salieron cinco peleas Pokémon. Entonces fue medio raro. ¿Esto es que es un cementerio? ¡Ey! Pulsar corte. ¡Pulsar corte, Pokémon que no tengo! Gracias, qué mal. ¡Ay, no! ¡Déjame jugar! ¿Ya? ¿Puedo jugar? ¿Puedo ejercer la jugación? Gracias, qué mal. Bueno, sí. NPC número dos. Creo que puedo vencerte perfectamente. No eres un rival digno para mí. Y menos si te cajas un maldito patrón. ¡Level siete! ¿Te das cuenta? Bueno, no. No voy a decir nada. Este... Toma, joder. Ah, ¿era este? A ver. Oye, mira. Está bastante bien. Y no sé cómo tengo el mío, la verdad. No recuerdo. ¿Por qué le pones restos y no toxi esfera? Pregunto. Porque tiene habilidad antídoto. Podrías ponerle toxi esfera y haría mejor trabajo. Así no te pueden ni estunear, ni dormir, ni envenenar, ni nada de eso, pues. ¡Ah! No sabía eso. Me acabas de desbloquear un montón de ideas. ¡Vaya! Otro patrón. Increíble. Imagínate tener otro Pokémon que no sea puto patrón. Evolucionar 14, ¿verdad? La gran meta es físico, pero bueno, como es la aventura, me lo voy a poner igual. Vamos a poner otro Pokémon arriba. El Pokémon ha pasado para que evolucione, porque parece que está ahí abandonada. Déjame pasar, hija de puta. ¡Wow! Defensa X. Un ítem que no voy a usar nunca en mi vida. Al 16. Ok. Bueno, si me dejan jugar, capaz puedo ver qué es este Pokémon, supongo yo. Tampoco me gusta mucho la música, el team del equipo cósmico. No sé cómo se llama estos hijos de puta. Equipo por el plasma en la vez. O sea, es droga. Le están atacando droga a los Pokémon. Bueno, aún no he peleado con ninguno. O sea, la que está haciendo ahorita, no me gusta. Esta. Vamos a ver cuál es la pelea del team de adentro. A ver si tienes razón. Aunque bueno, o sea, para gustos colores, pues. Puede ser que a mí me gusta y a ti no voy así. Acaba de penetrar al Pokémon. O le metí una patada, porque no es muy explícito lo que acaba de hacer. Puede dejar de hablar tanta pendejada y podemos partirnos la cara. ¿O qué? ¡Vaya un patrón increíble! Nunca había dicho este Pokémon. ¿Qué Pokémon será? No sé qué hace. Este... Calma, muchachos. Respiremos hondo. Contemos hasta diez. Vamos a ver. Eh... No sé. Toma. Una aguja afilada. Seguramente no haga nada. ¡Wow! Increíble. Y soy más rápido que tú. O sea, jódete. Está chida. De todo lo que he escuchado hasta ahora en este Pokémon, esta es la música que está más decente. Así que tienes un punto a tu favor ahí. ¡Vaya! Has perdido contra un niño de doce años. Qué humillante para ti. Eh... Señora. Eh... ¡Wow! Un... Bueno. No sé cómo se pronuncia ese nombre. Purloin. Voy a decirle Purloin porque sí. Increíble. Y ya pasé a nivel diez. Este... Conoces a mi amigo... Eh... Es que Sonifero no tiene mucha probabilidad de acertar. ¡Ah! Una aguja afilada y te la voy a meter por el culo y ya. Y te jodes. Nos jodemos todos. ¡Vaya! Parece que estás muerta. Bueno, obviamente Purloin es más rápido que yo. Es un puto gato y sí una tortuga. Pero es un novita que hayas penecido. ¡Wow! ¡Por eso! ¡Ah! Tú dices yo. Yo como entrenador. Sigue siendo ilegal. Todo lo que acabas de pensar al decir ese número sigue siendo ilegal. Aléjate de ese Vaporeon. Segundo aviso, eh. No hay tercer aviso. ¡Oh! Es líder líder. Eh... Que tiene cara de que es un líder de secta. Y si le llegan los pies al piso cuando orina, tampoco. Pero igual. ¡Alejate de Vaporeon! Eh... ¿Por qué habían dos? Y ahora hay uno solo. No entendí nada de lo que acaban de decir. Jejejeje. Los pokémones... ¡Ay! La puta que te parió, troller. Palita sea. No voy a decir nada respetando con tu comentario, eh. Voy a proceder a ignorar este comentario del... 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 Del Lulupoint. Y el Aligan. Y sobre todo Gardevoid. ¡Ah! Ok. O sea, el pokémon lo drogó. Este pokémon acaba de drogar a dos niños de 10 años para que alucinaran. Pudiendo verlos... Eh... ¿Cómo se llama? Cuando... Dándole una sobredosis para escapar. Increíble. Gracias pokémon. Qué buen mensaje. Y... Esta hija de puta me quitó un mismo pokémon lo que estaba ahí. ¿Ya puedo caminar? Gracias. Qué amable. Jejejeje. Escudirte los genes perfectos. Eh... Que era... Eh... Armadura ácida. Este... Robustez. Jejeje. Eres un hijo de puta. Au. Bueno. Volvasaur es veneno planta así que obviamente va a morir. No esperaba menos la verdad. Eh... Bueno. Cambiamos a Volvasaur. Acaba de fenecer. Hay otro matito pato. Pero es que la vena es increíble. Puedo coger la puta porque bola o no? No... No se puede. ¡Suéltame! ¡Hijo de puta! Jejejeje. Jejejeje. Hijo de puta, weón. Ay, la puta madre que me parió. ¿Me vamos a la precisión? Por 3x31 EPS, defensa y defensa especial. Para que no corren. Ay, vuestras reyes. Eh... ¿Vamos a salir por aquí? No. Estoy gordo. No quiero más peleas. Sí, yo también aplico esa... Aplico esa estrategia de llevar un pokémon con TP. Bueno, la aplicaba antes Siempre llevaba a la Kazan con Bueno, era Abra Abra con Teleport Ya no lo hago porque ya tengo la ocarina Pero la usa, a Gótica la usas para Por la habilidad Cacheo Es Gótica, ¿no? La que tiene Cacheo Oh, es Bananet Wow, repelé, increíble Ah, claro No se puede hacer más nada si no tengo Golpe Roca Así que voy a mojernos Te deseo solo te buscaron tu Pokémon de mierda Ya de puta Y esto es para algo No me interesa nada de lo que me estás diciendo, niña ¿Puedo irme? Me haces que amable O sea, lo que me acaba de decir es que Todos estos Pokémon son tus putos esclavos Eres un hijo de puta, ¿eh? Pelea doble Genial Justamente el Pokémon que nunca habíamos visto El Rurloin A ver Pokémon es ámbar Por acá se sale a algún sitio Sí, mejor no Vamos a rolar aquí arriba, a ver qué hay ¿Esto es que la guardería o algo así? A ver Este, señora Eh, Luciano, cálmate Luciano Cuidado con este Pokémon, ¿eh? Me hace counter Eh, no, son Pokémon de mierda No están ni entrenados, ni nada Son, este Son flojos Estos son flojos Tienen estos niveles de mierda El Charmander es una cagada Y el Squirtle más de lo mismo No quería No quería Empezar con, no sé Pues un Pokémon perfecto o algo así Gameplay Esto es gameplay Mira un, eh Iba a decir Pampur Pero Pampur es el otro ¿Conocen a mi amigo Hidropulso? ¿De los iniciales de esto? No, creo que vale más Pero es como para salir la historia Así que Nada, lo mismo de verdad Listo, podemos irnos No, no te preocupes Yo soy más de Me gusta como Que sea mío Pues, no sé cómo explicarlo Pero no te lo agradezco muchísimo, ¿eh? Eres un amor Aunque deja Vaporeon Ah, pero O viendo Vaporeon Eres pana Eh Odio esta música Me parece horrible Ah, no, pero no te preocupes Mi rey Oh O sea, si entiendo Te lo agradezco muchísimo Pero no No te haces más la vida Si es para pasar la historia Nada más No hace falta Tampoco hace más la vida Aparte que eso implicaría Que tenía que subir otra vez A nivel 12 Ese Pokémon Y ya no me queda mucho Me queda ¿Cuánto me queda? Me quedan 10 minutos Vaya, un Pivot De por fin un Pokémon distinto No tengo nada bueno contra él Así que Hidropulso será lo mejor Eh Tengo un montón de comentarios Que hacer Diálogo Estos diálogos Pero voy a A que me he callado Para decir nada al respecto Wow, una poción Voy a curarte Niña, tu Pokémon Eh, tu Pokémon está bien Bueno, voy a ir al baño Ya vengo, eh Voy a mear Así que no te preocupes Total Los NPC no se van a mover de ahí Hasta que yo vaya Así que Voy a ir a mear tranquilamente Y te quitan esta música Como de Como de Apúrate, apúrate Y te ponen esta música Es como Está en una bolsa Si tú Tuvieras que elegir Eh Tu Pokémon favorito ¿Cuál sería? O sea, cuáles son Por lo menos Tres Por lo menos Ay, la puta madre Y yo pensando aquí no Seguramente va a elegir A Dragonite Porque Dragonite Es un dragón No sé Eh, tenemos El Charmeleon Increíble O yo le digo Charmeleon Porque Suena bien Charmeleon O sea, mira Puedes tener un Vaporeon La puta que te parió Puedes tener un Vaporeon Y un Ditto Y así la dito Que se transforme un Vaporeon ¿Cuál es el Pokémon Que es una cámara? Puedes Puedes elegir a ese Para que filme Y lo vende en internet Me va a lograr En tu memoria Wow, otra evolución Vamos A la verga A mi War Torpo No me parece Un Pokémon Bastante bonito La verdad Claro Te hagamos Como hacer Así que Con muñones ahí Listo A ver, buscamos El Pokémon De la niña Ya terminé Ya te disocupado Ay, señor Porque siempre Porque siempre Los equipos Pokémon O sea, la gente Que es mal en Pokémon Es tan tonta Son demasiado Tontos A ver, elufe Eres un desgraciado Meloveta no tiene como O que sí Es un Pokémon Pero no tiene como Cuerpo de Cinco años Algo así Es como una niña Juego Tú le vas Suelta a la niña ¿Eh? ¿Ya? ¿Gané? Ah, increíble Ni me había fijado Solamente apreté un botón Apreté un botón así Como en God of War Y gané A ver, este ¿Podemos partidos en la cara? ¿Qué hago la patitud? ¿Es un botón así? ¿Se va a gustar şey? ¿No? Probablemente Si la CIA ¿Es preocupante? ¿Eres un甚麼? ¿Es ese? ¿Sí? ¿Es así? ¿Es ese amigo amigo del equipo cósmico está como estoy buqueado estoy buqueado de hecho tienen razón ahí está de hecho nosotros debemos estudiar los pokémones porque hacemos que se peleen entre ellos es temporada sino que los pokémons son felices nadie es feliz peleando bueno estará y feliz es estar encerrada y feliz estar estar cerrado en un sitio que te arrojen a pelearte con otra persona no voy a decir que va a poner en feliz cuando la golpea porque lo estoy advirtiendo aquí pelea mira un pokémon roca no si la vi aquí no es increíblemente feliz si me puso si yo puse un repelente porque estoy teniendo peleas con pokémones no preguntamos sería hay ver a que me bajó la precisión a claro tienes un poco mejor ayer de realidad aparte yo pensé que era yo pensé en mi casa era que repelente era necesito también timón en los sistemas niveles que yo o mínimo nivel me pueden aparecer en pelea es muchas razones guau defección un mt de mierda que nos gusta nunca atrás podemos irnos puedes agradecer me dándome dinero niña el efectivo bueno también te la paso eso es mentira eso no funciona así podemos seguir un blizzard este pokémon estéticamente está chido se parece mucho a un monstruo de monster hunter no me acuerdo cómo se llama que también es un unicornio eléctrico eso me dolió hijo de puta me va a matar es muy amable al menos no es como en el maldito joven que todo el mundo quería agregarte en el puto en la puta pokédex y que agrega la pokédex para que me hable más tarde no quiero aquí te pierden y se quedan humillados y se quedan callados y vete ya y son felices en el puto pokémon esmeralda agregame la pokédex para hablar contigo cada rato mira puedo capturarlo a ver sonífero y es hembra no quiero decir nada pero la gente la gente del del en mi país se llama el llano la gente que quería caballos sería muy feliz un caballo hembra sospechoso wow y sé que no me interesa pero no importa increíble a ver qué tienes hijo de puta modesto o mira tiene velocidad de mierda mira esto es tu pokémon ideal es modesto tiene 0 0 p de velocidad tiene bastante defensa física tiene un ataque especiales me gusta entonces no se simple es ese buen pokémon creo que no pero vamos a curarnos la puta que me parió este momento no me deja en paz puede usar estática y dejarte paralizado o sea tenemos supongamos que sea un nintendo ds tenemos tres horas de juego y a esta altura este hijo de puta me dice que te ha cuidado con la lleva alta porque salen pokémones ay me quiero ya esta hija de puta me va a hablar que quieres te pasé por enfrente será que la cara es ciega en una ciega irita te reto un duelo mira un creo que es volador veneno wow 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 no wow bueno obviamente es poco eficaz ahora no hija de puta para una niña bueno por eso tenía su pobre guava de ahí todo ilusionada y le acabo de darle una guau casa de la defensa increíble toma regalo no uso ataque rápido por algún motivo prefiero morir este resigno a morir se dijo ya bueno ya matame no voy a luchar más me resigno hija de puta por luin otra vez nunca hemos visto este pokémon no sabemos qué hace estoy bastante preocupado puede ser que perdamos no sé qué pokemon es este no sé qué hace este puede ser que sea psíquico guau muchos golpes furia increíble vaya ha muerto era era esperado no pensé que pasaría esto estoy bastante preocupado para atrás nunca lo hemos visto en pelea no sé qué hace este extremos con esto a ver si se muere vaya también te ha muerto increíble evolucionar vamos fin a sor es fin a sobre así no me acuerdo creo que esperemos que sea bien esos y visur es la hueá que viene a esos fin a vez el que quería ir sabe quería irme a mi casa tengo un regalo vaya ha muerto recordemos que tengo esta porque soy tipo fuego más mi ataque más carbón y a mí qué me importa se me acaba de escuchar una nueva una nueva estrategia de combate soy un hijo de puta un npc guau un pokémon de tipo roca un pokémon de tipo roca sin ningún tipo de habilidad de tipo roca tremenda estrategia maric tremenda estrategia mi pana eres sendo estratega vaya un pájaro toma lo regalo vamos a comer pollo 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 en toki fried chicken hoy vaya ha muerto increíble y esperado la verdad no esperaba que muriera pensé que como esta caraja seguramente trabaja en la nasa porque te sigues para todos lados increíble no sabía te lo juro que si no lo dice nombre entero gracias vamos a parar de masacrar pokemon por hoy nos vamos a ver seguramente mañana así que a todos ustedes gracias por estar aquí gracias gracias por participar